Médic, medicina asistencial. Porque nuestras familias son lo más importante que tenemos, cuidémoslas juntos. Médic, salud para toda la vida. Mencionando este programa, obtenga hasta dos meses de cobertura sin cargo. Había empezado con la idea de adaptar la novela que Rodolfo Walsh escribió sobre los fusilamientos del 56. Tan increíble como dos cosas que averigué. Una es que en el lugar de los fusilamientos, ahora hay una plaza. Y la otra es aún más increíble. Entonces pensé en contar la historia como un documental. Cultura Cero. De martes a viernes, a las 8 de la noche. Por Canal 7. Alguien a quien acompañar. Alguien a quien abrigar. Alguien a quien amar. En nuestro país, muchos como él necesitan de nuestra solidaridad. Da con generosidad que recibirás multiplicado. Colecta Nacional, más por menos. ¿Probaste el verdadero sabor del bizcocho? Presentamos los bizcochitos con grasa fantoche. No son nuevos, son los más ricos. Probalos. Telequino, reparte mejor. Telequino, solo 25 bolillas. Con 15 aciertos te ganás una fortuna. También ganás con 14, 13, 12 y hasta con 11 aciertos. Además, regalás casas, autos, viajes y dos premios de 10.000 pesos al número de cartón. ¿Y si esta semana te toca a vos? ¡Apareció! ¡En oro, turco! ¡Aaah! ¡Cuidado, mirad, mirad! ¡Váyase que usted es una víctima más! ¡Qué quédese! ¡Avete, escucha! ¡Este tipo se me muere ya! ¡Entregue el oro! ¡Aaah! Manos Argentinas. Cambió. Un galpón vacío es lo mismo que un saqueo. Una fábrica vacía es igual que un robo. Argentina robada, Argentina saqueada. La propuesta es otra historia. Vamos a hablar de trabajo. De manos argentinas. Ahora, con Horacio Embón. De lunes a jueves, a las 2 de la tarde, por Canal 7. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite el S82, TV Canal 7. Medic, medicina asistencial. Porque nuestras familias son lo más importante que tenemos, cuidémosla juntos. Medic, salud para toda la vida. Mencionando este programa, obtenga hasta dos meses de cobertura sin cargo. ¡Ay, mira qué linda casita que tenés! ¿Te gusta? Sí. Bueno. Me gusta, la camita está buena. Mmm, me voy arriba más. Adriana Salonia. Miguel Abudo. Muy bien. ¿Vos cómo sabés que soy yo? ¿Te tenés miedo? De la Camp Living. Una radiografía de parejas. Este sábado, a las 10 de la noche, por Canal 7. Soy Mariana y busco a mi hermano. Lo secuestraron junto a mis padres. Tal vez tenga miedo. Por él, o por las personas con las que vive. Yo necesito verlo. Y también tengo miedo. Miedo de no encontrarnos nunca. Si tenés dudas sobre tu identidad, o creés que sos hijos desaparecidos, comunícate con abuelas de Plaza de Mayo. Miedo de no encontrarnos nunca. ¡Pállase que usted es una víctima más! ¿Qué quiere decir? A ver, te escucho. Este tipo se me muere ya. ¡Entréguenlo! De lunes a viernes a las 6, llegan los dibujitos que más te gustan. Quédate con la tele, dibujando la tarde, por Canal 7. ¡Te esperamos! Hay un lugar donde se valora la honestidad. Un lugar donde la ética y la dignidad son importantes. Hay un lugar desde donde podés conocer y cuidar tu país y acceder al mundo. En este lugar, el honor y la vocación de servicio son indispensables. Vení a Gendarmería y encontrá tu lugar en el mundo. Informate en Gendarmería Nacional, Dirección de Personal, Edificio Sentinela, 4-310-2872. Quédate en Gendarmería Nacional, Dirección de Personal, Dirección de Personal, Dirección de Personal. La otra